Bueno amigos estamos recorriendo un poco de lo que es la calle de Skunkla hacia Palín Tenía rato de no caminar por acá, de no transportar de camino Vamos a ver si nos da tiempo, vamos a visitar un lugar muy conocido como la Vuelta del Quetzal Es un símbolo patrio que lo científica nuestra Guatemala Entonces queremos ver si logramos estacionarnos por ahí Ya que pues acá es un movimiento bastante grande lo que es en vehículos Si hay espacio pues trataremos la manera de verlo Pero de igual forma pues ahí les vamos a compartir Bueno así mismo pues bajamos a un lindo y hermoso lugar Donde representa una ave Esa es nuestra ave nacional, miren muchachas de pura piedra Y él se la va a robar ahí Ahí nadie se la roba Vení a traerlo en la noche con la cabeza Claro, era esa piedra Ya menos la van a levantar Ya menos la van a levantar ahí Bueno miren muchachas de pura piedra Que bonita calidad Buenos días Bueno miren muchachas, hoy si como ya decoraron esto más antes no estaba así Miren, miren, miren que calidad, miren Que bonito de verme de hecho pinato Y acá fue donde vinieron a ver la antorcha Porque entienden como se llama, miren amigos Y esta es la avenida Aquí es la antorcha, acá en este lado tiene la marimba La marimba, la marimba en Vamos a ver, ay me voy a subir por acá Chequen amigos Puro cemento Calidad y alrededor pues hay unas como banquetas Como estilo mesita igual Para poder descansar o comer algo, etc Y acá en costado una tremenda peña Miren muchachas, santo dios Se logra venir esa encima Miren muchachas ni para chorizo Que es lo bueno yo Bueno y por acá tenemos un ispek Tenemos un sapo Miren muchachas Hay una rana, un sapo Por allá está la previa en el camioncito Bueno la verdad pues Acá dice bienvenidos a los símbolos patrios Vuelta del quetzal Del quetzal paligas Escuimpla, escuimpla, escuimpla La ciudad de la palmera Claro que sí muchachas Como les platicaba Allá tenemos el quetzal Acá la marimba Ya la monja blanca Como pueden ver Los símbolos patrios acá Y a este costado Por los pedestales Donde están colgadas las banderas No te mal Raro que sí La verdad es muy bonito muchachas Observar todo este panorama Especialmente nuestro símbolo Dice Oscar Hernández Valdez 25 de junio 2019 Fue puesto esta monja por acá Que bonito Realmente yo me siento muy orgulloso Muy nichoso De ser 100% chapín Para nosotros es un orgullo Muy bonito Muy especial Llevar por la sangre Nuestras venas ¿Qué opinas del lugar? ¿Cómo lo ves? No bonito Yo nunca había venido aquí ¿No habías venido? Ni sabía Si es una gran piedra ¿No sabías? No Ay Dios mío ¿Para qué veas? Pero es una piedra Puesta encima de otra Ajá Pero ya ves ¿Cómo es? ¿Qué bonito? Así nació O sea Así se ya estaba vaciado ¿O lo pusieron ahí? Ahí se formó Simplemente lo pintaron Lo pintaron O sea alguien tuvo la idea Como que esto Se me hace familiar Ajá Ahí está Me llegas Alguien dijo Esto representa un símbolo Patrion Allá tenemos Solo brindos Miren Todos los brindos Tenemos allá Bueno la verdad Si muchachas Entonces Si quieren venir por acá Déjense venir ¿Quién está mi amor? Ahí está Anda ve Bueno Ahí está Miren Entonces aquí hay muchos Están tomando recuerdos Una foquita por ahí Bien chingona Bien chida De recuerdo Para Para llevar por acá Y decir Bueno Yo pasé por este lugar Y estuvo muy maravillosa Muy calidad Entonces Ahí está la chiqui Ya parada A ver Tomándose la selfie Ahí la fotica Chiqui No te subís Llego bonito de horario Miren muchachas Llego bonito Vamos a acercarnos más Vamos a acercarnos más Para que ustedes Lo puedan apreciar mejor No se me cae No pero fíjense que le hicieron El sitio Por ejemplo La punta El pico Le hicieron ¿Cómo se llama? Está bonito Por acá Tenemos el asfalto ¿Quién me toma la foto? Está 100% mexicano Tomando la fotica También por acá A todos nuestros amigos Que nos ven Que nos siguen Gracias por vernos Por seguirnos Nosotros por acá Nos escapamos Un poquito Dejamos un ratito Doña Carmen Allá en casita Y nos venimos Para acá Nos venimos Para la ciudad capital Y es Hacernos mandados ¿Mande? Ah también calidad También chido Menos mexicano También chileros Menos chapines La verdad Es un orgullo 100% nacional Nos sentimos Muy dichosos De tener ese hermoso Monumento Puedo decirlo Ya que pues Realmente representa Algo Algo Muy especial Al acá Hay muchas personas Que lo han visitado Especialmente De otros lugares En otros países Han pasado por acá Y han bajado Dicen Bueno Paremos por acá Tomémonos una foto Tomémonos un recuerdo Es lo más tradicional Lo más épico Que puede haber De bajarse Vamos a agarrar la cámara Y ¡pum! Una fotica Entonces Bueno Igual nosotros Nos digamos Siendo acá de Guatemala Para nosotros Es mejor todavía Sentimos Muy bonito Por acá Como decía anterior Podemos ver Un panorama Bastante grande Donde pues Si es posible Trae a la familia A descansar Por acá Pues si es poco pena Muchachos Realmente Está chéles Por aquí Porque vean Como se ve esto Está bastante alto No voy a hacer Que se me venga Una piebra Allá arriba Dios guarde Está poco pena Muchachos Realmente Está poco pena Para serles sinceros Para serles sinceros No A ver Muchachos Para serles sinceros Entonces Desde ya Gracias ahí Por vernos Por seguirnos Amigos Denle like Compartan nuestros videos Suscríbanse a nuestro canal A todos los nuevos Que han llegado Pues gracias Por apoyarnos Por seguirnos Para hacer Su privilegio Muy especial Aquellos Siguen por allá Todavía Están tomándose la fotica Ya se fue a subir Hasta allá arriba No le bastó Ahí abajo Me voy a subir Dijo Pues no sé Basta bien Muchachos Por ahí Amigo El Carlos Si no Cuidado Tira la piedra Hasta acá No se cae Pues ya está a caer Men Está a caer Muchachos Ya se jodieron Una vez Directo Al hoyo Se van a ir Cuidado Peligroso Muchachos Bájense De ahí mejor Yo mejor Me tomo una foto Ahí abajo Porque me siento Más seguro Y allá arriba Muchachos Chiqui Abraza la piedra No vas a tirar No creas que me sube El pájaro Bien 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 Tranquilo Mexicano Que bien Decoraron Mira Dejaron Su piedrona Arriba La calidad Muchachos Pero es ahí Como que ahí está Como íbamos a vivir Una piedrona Ahí está Nada más La pintaron La pintaron Está muy bonito La graben La haciendo Que calidad Muchachos Por acá Ya está La asfalto Mira amigos Alrededor Un tremendo Volcan Allá De la buena Miren Como les decía Ahí las familias Ya preparando Para echarse El lonche Ahí ven Cuidado Mendes Va a ir Mijo Cuidado Y se va a ir Está bonito Está calidad Vamos Está calidad Yo le decía A tu mamá Y ahora Ya decoraron Bastante Antes No estaba así Cuando le empezaron A tallar Yo creo que Tenía algo Sí Ahí Como lo tallaron Ahorita Ya Trecio Más El quetzal Antes Era chiquito Y luego Saca Las piedras Tres Dicen Ahora Solo le falta Una broma Ahí A la par Bueno Entonces Amigos Míos Por acá Vamos a la grabación Chicos y chicas Con buena onda Se me cuidan Adiós